Estudié diseño industrial porque siempre me interesaba un poco de dónde venían los objetos y de dónde venían las cosas. Tuve la suerte que mi hermano también estudió aquí y es mayor que yo, así que ya me venía un poco preparado. Muy buenos recuerdos, la verdad. Gente muy maja, muchas horas de trabajo, compañeros, profesores. Fueron cuatro años que estuve aquí y la verdad que muy feliz y disfruté muchísimo de estar aquí, vamos, sin duda, y siempre lo digo. Fui a Londres porque había un estudio de diseño que quería ir a hacer prácticas. Al final conseguí hacer las prácticas allí. Me quedé. Y yo creo que a diferencia del diseño español o más porque el diseño británico es más diferente quizá, es al final las instituciones tienen un calado más profundo en el diseño y sí que es cierto que hay una tradición de revolución industrial muy potente. Entonces el diseño es una herramienta que está mucho más arraigada a la sociedad que, por ejemplo, puede pasar aquí. Y creo que está cambiando, pero evidentemente creo que nos llevan ciertos años de ventaja a la hora de implementar el diseño en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. En Space Agency lo que hacemos es tratamos los espacios desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la innovación. Ya sean espacios urbanos o espacios de interiorismo, entendemos el espacio como el punto de iniciativa o el punto de iniciación para crear un proyecto. Incluso en Reino Unido, que las diferentes ramas están más divididas que aquí, yo creo que no hay que diferenciarlas porque al final somos proyectistas y proyectamos en función de las herramientas que tenemos. A veces hay que proyectar un producto que es más físico, a veces una marca, a veces un espacio. Creo que el proceso creativo, el proceso de proyección de un proyecto en sí no tiene que variar, varían ciertos detalles o ciertos momentos que sí que hay diferencias, pero en general creo que un buen proyectista te hará un buen producto en buen espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!